Adolfo Brennan, que es el Vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen mediodía. Hola, buenos días a todos. Cuéntenos hasta ahora cómo venía funcionando el tema de la hora 12, teniendo en cuenta que eran pocos días, y cómo creen que va a funcionar a partir de este momento, que son mayor cantidad de días que la gente pueda acceder a este beneficio. Tenemos poco tiempo de evaluación desde la implementación, pero ya los comentarios que recibimos por nuestros encuestadores es que ha tenido muy buen resultado, enganchó el día del padre, con lo cual algunos rubros se vieron beneficiados por la medida. Tenemos que recordar que hay algunos comercios que absorbieron el interés, con lo cual las 12 cuotas, o las 3 cuotas, o las 6 cuotas, de acuerdo al plan y al rubro, algunos la pudieron aprovechar sin intereses, lo cual es algo muy interesante para el consumidor. Pero desde la Federación Económica, a través de CAME, ya hace muchos meses que venimos pidiendo la ampliación de los rubros, la ampliación de los días, y bueno, y esto ha ocurrido, estamos muy contentos por esto, porque se han incluido rubros que estaban olvidados, como por ejemplo el rubro de la perfumería nacional, que es un rubro muy importante, se aumentó el tope en las ópticas, que es otra de las cosas que van a notar los consumidores como algo que es un bien de primera necesidad, con lo cual estamos diciendo, el gobierno nos escuchó, se prolonga hasta fin de año, todos los días del año, y la novedad y un poco lo que quiero dejar, como dicho, de la Federación Económica, es que busque el consumidor en su localidad, en su departamento, esto no es exclusivo de los centros comerciales, en todos los oasis hay comercios que están adheridos, y también invitamos a aquellos que no estén adheridos a que se adhieran, estamos haciendo una fuerte campaña en toda la provincia para que los comercios que no están adheridos lo puedan hacer, es muy fácil adherirse a través de la página directamente, entonces creo que es una muy buena oportunidad para mejorar el consumo que tenemos tan alicaído. En toda la provincia, ¿no? Es la implementación, digo, teniendo en cuenta lo que usted dice, y en pequeñas y medianas empresas también. Es para todos los rubros incluidos, para cualquier tamaño de empresa, y en todo el país.